Dicen que está saliendo con una chica que se llama María y mi maestra se llama María Él vive por ahí ¿Dónde vive? ¿Quién? Pedri Creo que no sé, en Islas Canarias ¿Qué? Islas Canarias Ah bueno, está lejos, menos mal ¿Por qué te ríes? No, porque no fue la linda Bueno A ver gente, no se caen de risa por favor Algún día vamos a ir a los 30 mil, a los 50k de espectadores en Buya Y al pincho hermanos Pedri, al pincho Pedri hermanos Cuando íbamos a los 50 mil, 100 mil Ahí ya no va a importar Pedri, ahora va a importar Cañita Ahorita humildemente con mil personas por ahí tratando de sobresalir como siempre Pero así se inicia, ¿no? Lastimosamente todos iniciamos desde abajo Y no me hago problema Yo estoy feliz Estoy tranquilo Gracias a Dios Y gracias a toda mi comunidad en Choclito Y yo voy a estar con tu profesora Quieras o no Bueno, dile a tu profesora que la amo, ¿ok? Que la amo mucho Bueno Y yo también te amo, ¿ok? ¿Tú me amas? Claro, como un hermano Ok, eso es muy bueno Eso es muy bueno O sea, es obvio, es obvio No soy tu hermano, pero soy como un hermano Nos hemos visto un montón de veces Bueno, está bien Cualquier cosa me avisas y yo te ayudo Lo que tú quieras, ¿ok? Y ojo, como soy tu hermano No quiero que estés con nadie, ¿ok? Porque soy muy celoso Y si es que me entero que estás con alguien Le meto hate con todo el pin Choclito Nosotros te vamos a cuidar, nena ¿Entendiste? Ok, cuídate mucho, mi reina Te amo Mi beso, tu besito en el cachete Uy, señorita Puta madre pedri de mierda Bueno, está bien, cuídate mucho, señorita Hasta la próxima Chao Me pasa a ti Venga Ok, está bien Chao Chao Hola Hola Paradise Para Para Paradise Ay, señorita Yo sé que Tal vez Yo sé que dentro de tu corazón Por más que yo sea mayor Sientes algo por mí Pero yo no puedo ser contigo Es menor, ¿entiendes? No me busques, por favor Ya es la última vez, ¿ok? Bueno, cuídate Te relaja Escúchame Vale Iba a conocer a más gente Y más a YouTube Oh, sí Qué casualidad Qué casualidad Estaba enviando mensajes De voz a mi maestra ¿Qué te dijo? Porque me ha dicho que Que le está siguiendo Mucha gente distinta Porque ¿A quién estás llamando? ¿Otra vez? Espera, pregunto ¿Quién es esa? Ah, allí ¿Cómo que no la conoces? ¿La hija de puta? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué mierda no me responde? No me responde Lo voy a llamar desde su fondo ¿Ya? A ver ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué está ocupada? Ella nunca para ocupar Te voy a llamar Espera ¿Pero a quién llama? ¿No va a este? ¡Me cortó! Es una hija de fruta Me cortó Bueno, está bien Ahora sí Cuídate mucho, ¿vale? Algún día te la voy a presentar Ah, vale, vale Ya creo que no estoy Dale, mi cochito Cochita Mira, chocadita hermosa Mira, chocadita Bueno, ya Cuídate Está con los negros Dice Chipe Dice Es que Se le aparentan Una miradita Con una miradita, amigo Adiós